La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 12 del libro de Tobías. Puede decirse que es la conclusión de este hermoso libro, una conclusión en la que se recogen varias preciosas enseñanzas. Creo yo que la principal de estas enseñanzas es mostrar cómo a través de los momentos de dificultad, Dios finalmente se glorifica si sabemos perseverar en la oración, si sabemos perseverar en la humildad y en la fidelidad. Dios finalmente se glorifica. Esa parece ser la principal enseñanza. Pero junto a esa enseñanza, que es la básica, aparecen otras en este texto final, en este capítulo número 12. Por ejemplo, aparece la importancia de no dejar de amar. Ese amor que Tobit expresaba a través de la limosna, a través de la caridad, a través del salir de sí mismo y dar a otros. Ese valor que tiene la limosna aparece muy claramente ahí. Y yo creo que no debemos pasar por alto de esa frase que está en este libro. La limosna cubre multitud de pecados. Esto es importante. No se trata de una especie de transacción con Dios. Como dice un refrán en mi país, Colombia, no se trata de que el que peca y reza empata. O no se trata tampoco de lo que han hecho algunos narcotraficantes en mi país, que es envenenar a la humanidad con el tráfico de drogas y después regalar vivienda a los pobres. Porque lo que está buscando un narcotraficante con una acción de esas, no es en realidad tanto hacer un bien a otras personas, sino buscar un bien para sí mismo. Porque luego esos mismos narcotraficantes, teniendo a tantas personas que viven de sus beneficios, pues tienen también a muchos que están dispuestos a esconderlos, o que están dispuestos en la práctica a ser sus cómplices en contra de la justicia. No, el mensaje de Tobías, del libro de Tobías, no es que nosotros por un lado ofendemos a Dios y por otro lado con la limosna estamos comprando su benevolencia o estamos recuperando puntos, algo así como dejando el saldo en cero, haciendo la comparación con un banco, ¿no? Como quien dice, por mis pecados yo estaría debiendo tanto, pero como he dado tantas limosnas, entonces finalmente pues una cosa se empata con la otra y quedo finalmente a paz y salvo. Nosotros no compramos la salvación. Atención a esto. Nosotros no compramos la salvación. Nosotros no tenemos que sobornar a Dios. Dios no necesita de nosotros para ser generoso. Así que no debemos tratar a Dios como si Dios estuviera esperando que nuestras limosnas compensaran lo que Él no puede hacer, porque ciertamente Él lo puede todo. Así que el propósito principal de este mensaje no es que nosotros aprendamos cómo sobornar a Dios o cómo pecar por un lado y por otro lado tratar de dejar nuestro saldo en cero. Más bien el sentido creo que hay que tomarlo según la explicación que Dios le daba a Santa Catalina de Siena en alguna oportunidad, porque le hacía ver a ella que la persona que está en pecado, si se abre a la bondad de dar a otros, es algo parecido a lo que sucede como cuando tú tienes una habitación que estaba completamente a oscuras y en medio de esa oscuridad una pequeña rendija de luz va entrando. Y esa pequeña rendija de luz todavía no es la plena claridad, todavía no es tu salvación, todavía no te deja ver la hermosura de la creación, pero esa pequeña rendija es el comienzo para que tú puedas verte, para que puedas ver tal vez la suciedad de tus manos ensangrentadas por el crimen. Tal vez esa pequeña rendija de luz te deja ver el tamaño de la prisión, el ridículo tamaño de la prisión en la que has vivido. Tal vez esa pequeña rendija de luz es el comienzo para que tú quieras ensanchar esa rendija y recibir otro poco más de luz. Entonces, la limosna cubre pecados, no quiere decir que nosotros estamos dejando nuestra cuenta bancaria de la gracia en ceros, sino quiere decir que a través de esos pequeñitos, pequeñitos actos de amor, nosotros estamos ya abriendo rendijas de luz y esas pequeñas rendijas son las que pueden un día darnos ocasión, despertarnos a un amor que llegue a ser verdadera conversión. Esta es una enseñanza secundaria, pero inmensamente importante dentro del libro de Tobías. Demos gracias a Dios por esta lectura. Demos gracias a Dios por sus rendijas de luz. Y pidamos al Señor que nosotros seamos generosos en la respuesta. Cada vez que Él nos deja ver, mira, esto que estás haciendo, esto me agrada, esto te hace bien, esto es bueno para ti. Que esa fidelidad llegue a nosotros. Amén.